Es Hugo Rojas que está con nosotros aquí en Nocturna RCN, homenaje al talento colombiano, Hugo Rojas es de los grandes, su paso gigante con la orquesta matecaña del Valle del Cauca, de los Tupamaros de Fernando Jaramillo, el homenaje a uno de los grandes, por supuesto, músico, como lo fue el maestro Fernando Jaramillo. Y llega entonces usted a dirigir su propia orquesta, ¿cómo se da esta aventura, digámoslo entre comillas, porque es una responsabilidad gigante, Hugo? Claro, es algo que la gente no cree, la gente a veces piensa que no, eso es muy difícil, eso si no hay constancia, si no hay perseverancia no se logra, y es verdad, pero soy muy inquieto, soy muy inquieto, muy perseverante, además cuento con una de mis paisanas, de mi amiga, de mi hermana con la que he hecho carrera desde Matecaña, tuvimos la oportunidad de compartir en Matecaña, de compartir en los Tupamaros, y cuando yo tomo esa iniciativa de conformar Tropicaña, le pego como esa jaladita y le digo, bueno Patricia, que todo el mundo reconoce, que todo el mundo quiere, Patricia Martínez, de antemano un saludo muy especial para ella, le digo, bueno Pato, unamos fuerzas y armemos una orquesta, el primer dilema era cómo la íbamos a llamar, todo el mundo nos aconsejaba que tenía que ver algo con lo que ya habíamos hecho, que hablara del Valle del Cauca, porque pues obviamente somos bayunos, y que sonara tropical, entonces Tropicaña, empezamos a mirar si con C, si con, y entonces tomamos la decisión que se llamara Tropicaña con K, un hombre muy cenoro, que tocó registrar ahí mismo, porque en el entonces empezaron muchas controversias de que, de que nos querían quitar el nombre, porque pues, como le digo, empezar una empresa no es fácil, registramos el nombre, quedan a nombre de nosotros, y empieza ese bagaje hace cinco años, de empezar a insistir, a insistir, a creer, a creer, siempre, algo que yo siempre me llevo es que hay que creer, hay que creer en los sueños, hay que creer en lo que tú haces, si tú eres cantante hay que ser un muy buen cantante y hay que demostrarlo en el escenario, fuera de él, como persona y como intérprete, si hay que cantar hay que cantar, entonces eso nos ha llevado de que el momento llevamos cinco años ya, cinco largos años, donde el reconocimiento de los medios ya es muy bueno, donde cuando empezamos las caras de Patricia y mía eran muy conocidas, pero Tropicaña, que es eso, eso con que se come, ya ahora uno habla de Tropicaña, ah claro, Tropicaña, la de Hugo y Patricia ya hablan con más propiedad, muy contentos, cuatro producciones en el mercado, el año pasado nos fue muy bien, este año empezó muy bien, con nuestra más reciente producción, que trajimos a consideración de todo el público colombiano, que no me casé con ella, es un tema que sonó muy bien en Feria de Cali, estuvimos postulados en uno de los cinco mejores temas en Feria de Cali, entonces algo que nos tiene muy contentos, a seguir para adelante, ya empieza este nuevo año, ya estamos produciéndonos nuestra nueva producción, somos 15 en Tarima, nos dedicamos mucho por la parte coreográfica, por la parte del show, tenemos tres niñas espectaculares en la cabeza de Patricia, y hace muy interesante ver un show de Tropicaña, ¿por qué? porque no es la típica orquesta que el pasito para allí y para acá, sino que invitamos a interactuar al público con nosotros, siempre están viendo algo muy diferente, el baile muy diferente, alzadas, incrementamos mucho, por ser bayunos la salsa, en tener varios espectáculos con el género salsa, entonces eso hace que Tropicaña sea una orquesta show, que sea una orquesta que tú puedas llevar a un concierto, puedas llevar a una fiesta privada, la puedas tener en cualquier festividad. Muy bien, escuchemos uno de sus grandes éxitos de Tropicaña. Claro que sí, sería muy importante que escucharan, no me casé con ella, uno de los temas que se destacó en Feria de Cali, uno de los temas que fue más vistos en YouTube, más de 84 mil visitas, que es gracias a todos ustedes, entonces los dejamos con este gran éxito. Vea mijita, ¿a usted no le parece que Hugo está como muy parrandero y tomador? ¡Ja! ¡Se calentó el rancho! ¡Wepa! ¡Tropicaña! Anda, decíle a tu mamá, que no se venga a meter, anda, decíle a tu mamá, que no se venga a meter, si a mí me gusta la fiesta, el problema de ella no es, y si a ti no te incomoda, no entiendo a ella por qué, mi relación es contigo, con ella no me casé, mi relación es contigo, yo con ella no me casé, ¡ay, no! Yo no me casé con ella, yo no me casé con ella, me cae bien tu mamá, pero no... Yo no me casé con ella, yo no me casé con ella, yo no me casé con ella, me cae bien tu mamá, pero no... Yo no me casé con ella, ¡ya, ya! Yo sé que usted tiene a Rodolfo Icardi en lo más grande, en su pedestal, pero ha habido también cantantes espectaculares de la música tropical, como por ejemplo, Jorge Solís, dueño, director, vocalista impresionante de la orquesta, la gran banda caleña, Hernán Rojas, el maestro Hernán Hernández, Armando Hernández, Lisandro Mesa, y qué sé yo, tantos y tantos. ¿Cuál le sigue a Rodolfo Icardi dentro de su corazón? He tenido también la oportunidad de grabar música de él, y además que también maneja unas tonalidades, Armando Hernández también, y hay otro maestro que... Estamos en Mora, permítame, discúlpenme, voy a hacerle un gran homenaje al maestro... Hay que hacerlo, hay que hacerlo en vida, y hay otro maestro que recuerdo mucho, y que tuvimos la oportunidad hace dos años de grabar con él, que nos dio dos temas inéditos, que también espero que los escuchen, como es Pajarito Picaquí, y señora Santana, el maestro Gabriel Romero, de La Piragua, un saludo muy especial, que sé que va a tener la oportunidad de ver esta entrevista en los Estados Unidos, y se tomó la molestia, la delicadeza de venir hasta Medellín, de darnos estos temas, y grabar con nosotros en los estudios del maestro Fruco y sus tesos, que también cuando uno escucha a un personaje de estos, creo que más o menos está en los 60 años, se mete a grabar con nosotros los coros, y yo le escucho ese bozarrón, a mí se me erizaban los pelitos porque es que es impresionante, y esa voz es otro gran intérprete, que también a uno le causa admiración, verlo y verlo todavía con esa potencia, esa energía, y que quiso participar también con nosotros en Tropicaña. Bueno Hugo, pues entonces, de parte de Nocturna RCN, de todos los seguidores, que sabemos que son muchos, y nos esperan hasta el final de cada emisión, escuchar las crónicas y las entrevistas con este servidor, pues una felicitación grande y muchos éxitos a usted, a toda su orquesta, a toda la gente que hace parte de esta maravillosa agrupación, que da la vuelta por Colombia constantemente. Joto, muchas gracias a todo tu equipo de trabajo, que el Señor los bendiga, muchas gracias siempre por abrir los micrófonos a los artistas colombianos, quiero decirles, Tropicaña para rato, Hugo Rojas para rato, con mucha disciplina, con mucho cariño, siempre he dicho que somos los artistas del pueblo, que nos gusta, nos gusta es cantarle a la gente, no es como se dice a veces, que se sube uno a pensar solamente en el dinero, de eso vivimos obviamente, pero nos encanta subirnos a la tarima, ofrecer un buen espectáculo y que la gente se vaya muy contenta a su casa. Hugo Rojas, como les digo, música tropical, música en boleros, mucho sentimiento y los dejamos para que escuchen nuestros éxitos aquí en RCN Nocturna. Nocturna RCN, en esta oportunidad, en entrevista con Hugo Rojas, director, vocalista de una de las orquestas de la música tropical, que ya está dando mucho baile en toda Colombia, por todos los departamentos y que en esta oportunidad la hemos tenido aquí en Nocturna RCN. Con la cámara de Olver Castellanos, un servidor y amigo, Otoniel Zapata Murito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.